Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo eliminar archivos sin tener que pasar por la papelera de reciclaje. Tal y como sabéis, cada vez que eliminamos un archivo, este pasa sí o sí por la papelera de reciclaje, lo cual es bastante útil porque si hemos eliminado algún archivo importante por error, siempre lo podemos restaurar. Ahora, pues existe un método para eliminarlos del tirón. Ya expliqué en un vídeo con anterioridad cómo se hace pulsando la tecla de mayúscula, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera automática para que no tenga que pasar por la papelera de reciclaje. Os recuerdo que en la descripción de este vídeo y también en comentarios dejaré un enlace directo hacia mi página web, que en concreto es esta, donde explico paso a paso los pasos que vamos a seguir, nunca mejor dicho, en este vídeo. Bueno, antes que nada, si abrimos por ejemplo esta carpeta y abrimos la papelera de reciclaje, aquí podemos ver en tiempo real qué es lo que ocurre cuando se elimina un archivo. Por ejemplo, si yo cojo este y le doy aquí, botón derecho, y le doy a eliminar, como podemos ver, aparece aquí. ¿Veis que ha aparecido? Es este. Esto está bien porque gracias a la papelera de reciclaje podemos llegar a restaurarlo. Para ello tan solo le tenemos que dar botón derecho al ratón y le damos a restaurar y ya aparece aquí. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que se elimine del tirón y no tenga que pasar por la papelera de reciclaje? Pues muy sencillo, tenemos que hacer esto. Vamos a la papelera de reciclaje, le damos botón derecho del ratón y aparecerá este menú. Le damos a propiedades. Una vez que estemos dentro de propiedades de la papelera de reciclaje, pues veremos todas las unidades disponibles. ¿Vale? Bueno, pues tan solo tenemos que seleccionar aquella unidad en la cual queramos borrar los archivos sin tener que mandarlos a la papelera. Por ejemplo, aquí en descarga es la unidad C2. Pues yo señalo la unidad C2. Y le doy a esta opción. No mover archivos a la papelera de reciclaje. Quitar los archivos inmediatamente al eliminarlos. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y ahora vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Abrimos la papelera de reciclaje y ahora vamos a borrar este archivo. ¿Vale? Vais a ver cómo al eliminarlo ahora ya no aparece la papelera de reciclaje. Es más, podéis comprobarlo aquí justo abajo a la izquierda que tiene 2873 elementos. La verdad que las tengo que eliminar porque tengo bastantes archivos. Bueno, pues ya veréis cómo cuando elimine este archivo nos va a poner 2874. Botón derecho del ratón, le damos a eliminar y como podéis ver sigue habiendo 2873 elementos. Y aquí, pues no ha aparecido el archivo. Hemos borrado del tirón el archivo sin tener que pasar por la papelera. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque la verdad más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!